Tengo placas, eh. Justo abajo. Están lejos. Vale, el que queda está de izquierda. Estoy atrás. Otro batido. Falta un naga. Muerto. Muertos los dos. A ver, jamás. Una atrás. Muerto. Me vienen más. Muerto, otro. Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal. Soy Cheto. Y creo que he encontrado las mejores duales del juego. ¿Vale? Son las Realty de Mode Warfare. Hay algunas que matan más rápido que esta. La 9-1-1 de Vanguard. Las .50 de Mode Warfare. Las Deagles, ¿no? Matan más rápido, pero tienen peor precisión de cadera. Entonces, esta mata bastante bien. Sus estadísticas están muy bien. Y la precisión de cadera es muy buena. ¿Vale? Entonces, la clase sería Ventaja duales. Silenciado monolítico. Láser de 5000W para la precisión de cadera. El gatillo ligero para más cadencia. Y 27 balas. ¿Vale? Al ser duales y al disparar de cadera. Pues, intentar siempre disparar con estas. De muy cerca de las distancias. Estando dentro de un edificio. 8-9 metros como máximo. Máximo. ¿Vale? Y en el gameplay lo acompañamos con la H4. ¿Vale? Como estamos jugando en Fortune Skip. Y al final estamos siempre rusheando. Entonces, tenemos dos armas de cerca. De lejos no podríamos pelear. Así que siempre las duales de muy de cerca. Y la... Y el su fossil más. Un poquito más lejos. Pero si queréis en una clase que tengáis Fantasma o Reobestecimiento. Lo que queráis. Ponedos la Renetic. Que está muy bien de cerca. Así que nada. Espero que os guste la partida. Antifroteis. Comentadme que tal has parecido. Y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. No hay nada, ¿no? Voy a coger alguno de estos. A ver qué sale. Dos. Poco lejos. A ver. Son 7500. Ven. Toma a favor. ¿Aquí llega a Seto? Seto lo mata. ¡Ah! Pero... No, lo tienes tú. ¿Cuánto vale? 7500. No. Ah, bueno. 7500. Nos queda poquito. ¡Ah! ¡Corre, Seto! ¡Corre! Lo tengo arriba izquierda, creo. Mira, pero bueno. No, me he equivocado con la A. ¡No! Vamos a la izquierda. Me he tirado aéreo. Se tienen que mover. Campeana está en... Está en esto. Uno está ahí. Se han tirado abajo a las puertas, oye. Las puertas dobles han entrado. ¿Está abajo nuestra? Abajo, con Fogoro. ¡Uh! ¡Hemos bajado rápido! ¡Ah! Oh no! ¡No lo no! ¡Artiste! ¡V internacionalización! ¡Bien a ca! ¡Qué es posible, tete! 2 3 4 5 5 6 6 8 8 9 10 11 12 12 12 12 9 12 12 13 13 14 15 16 15 Aaaaaaaaaaaaaaaah, quitaaa Pero que hay... Te lo cago un trissel con el descontamentador ¿Pudo? Ah, marcado Abajo hay gente Mira arriba también Joder, a ver si no mueven la mira Cracker Tío, es que es la polla del muffin, tío Es que es muy raro, tío Va, tío, va, tío Blanco sin más, demasiado lejos para... Darle con un su fusil Compre, compre, derecha Estaba bien raro, estaba bien raro Va a subir por aquí No sé cómo va a hacer la clase del tres líneas, tío, va muy raro No, no, no me acostumbro a este sniper Oh, ¿cómo? Me antoje Me antoje Me antoje Ya antojaron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hacemos la lupa? ¿O hay gente aquí en cementerio? No sé No tengo ni idea 37 metros, pesadlo aquí Verde, marca verde Arriba, en el tejado Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Se entra, deja ¡Hostia! Tejado o algo ¿Qué hay arriba? Y aquí es la esta Vamos con parcazo No, no, pero ahí arriba no ¿Qué? 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 ¿Aquí aquí? ¿Pero? ¿Y por qué se ve gracia? Te cae uno aquí Y you're a fucking pussy You're a fucking pussy You're a fucking pussy Y no se escala, tío Hay dos Muy close Está marcado a la derecha Detrás de los sillones Ahí está, buena Cae uno por naranja, ¿no? O algo así Ahí ha caído con Zogoro En un tejado ¿Ha subido uno? La torre, se ha tirado para abajo Y ahí hay otro Ha batido Fuck Una vez que meto un headshot con el trelineas Y me lo abato Pues yo que sé, tío ¿Qué? Ah, no, era esto ¿Te ha pusiado? ¿Abajo o arriba? Uh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!